Dispara de fondo, la puerta del fondo, puerta del fondo Ahí llevan dos muertos Ahí había dos tiros, ¿no? ¿Eh? Lo mataba un y lo mataba otro Claro Si me disfale, no se va a tomar si me disfale Nooo Ok, sí No me quedas callate ¿Cómo me huele aquí a peo? Me saco al caballo No, 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 no No, 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 no Yo me lo he cargado, yo me he cargado un obvio aquí, es bien, me he cargado aquí a tres, ya, está acá. No hay fuego amigo, no hay fuego amigo. Da igual, no te de por muerto, ya está, sigue. ¿Quién está tirando, tío? Ni idea. ¿Quién está tirando? Dale, joder. ¿Quién está tirando, tío? ¿Pero por dónde te dan? No lo sé, está tirando en el... Ahí delante, ahí, eh, eh, estoy muerto, muerto. ¿Quién es? Muerto. ¿Quién es? ¿Quién es? Retirado, ahí, vale. Retirado, ahí, ¿vale? Retirado, ahí, sí, sí, sí. Atrás, atrás, atrás. hay uno en la ventana ventana de la caseta primera vamos esconderse esconderse en la esquina del fondo cuidado la ventana me la tengo si vas a ver el casco ¿hay uno ahí? adiós me muero en el bus Fuera de autobús Si, está fuera Fuera de autobús Fuera Lo he sacado, lo he sacado Si, lo he echado yo Fuera de autobús 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 ¡Está fuera, vamos! A la niña se lo he hecho ahí, vamos a los dos. ¡Ah! 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 ¡Está caído! ¡Complado! ¡Está poniendo el fuego, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Ah! 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 ¡Ah!